¿Cómo tocar la escala de sol bemol mayor con el oboe? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Yo soy Nuria Cabezas y he preparado un vídeo en el cual puedes aprender a tocar la escala de sol bemol mayor con el oboe. Para aclararlo y que sea un poquito más fácil, veremos cada nota de la escala de cuatro formas diferentes. En la primera mostraré la escala completa en el pentagrama. La segunda será la imagen de un oboe con los agujeros cerrados coloreados dependiendo de cada nota que forma la escala. La tercera será un código de digitación para cada nota de la escala que puedes hacer a mano en tu propia partitura si lo necesitas recordar en algún momento. Y como cuarto ejemplo tocaré la escala completa con el oboe. Sol bemol mayor, sol bemol. La bemol, si bemol, do bemol, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol. Esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que habrá un nuevo vídeo semanal en el canal y que podéis dejar aquí abajo en los comentarios vuestras sugerencias sobre el contenido que os gustaría ver en este canal. Lo tendré muy en cuenta. Comparte el vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de YouTube para recibir todas las notificaciones con las novedades sobre nuevos vídeos. Y también pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.